Bienvenidos al Club del Sample, la serie de videos donde analizamos software para hacer música y otras cosas. En el capítulo de hoy vamos a volver a visitar a Tidal Cycles, pero esta vez con más griegos. Para el programa de hoy tenemos un montón de cosas preparadas, pero antes de adentrarnos en el uso de Tidal Cycles, tenemos nuestro primer momento burocrático. Tidal tiene su motor de audio en SuperCollider, lo que significa que si queremos sumar archivos de audio a nuestros samples, tenemos que hacerlo a través de él. Para hacer eso, lo que hacemos es ir a Programa, Archivo, Abrir el directorio del usuario, esta carpeta de acá, y Dirt Samples. Sí, acá pueden ver todas las carpetas donde yo tengo archivos de audio. Cada una de estas carpetas tiene distintos archivos de audio que yo escribiendo el nombre de la carpeta lo llamo en el editor de texto eAtom. Por eso si yo busco la carpeta JB Bass, puedo ver... ¿Qué hay? Muchos más sonidos en los que yo tenía en cuenta, a ver si es verdad. Si queremos sumar sintetizadores, el modo tradicional y más fácil es hacerlo a través de SINDEF, que tendríamos que verlo en otro capítulo, pero yo tampoco soy experto en SuperCollider, yo esto lo fui copiando de por ahí, y este es el setup. Este archivo lo voy a dejar en mi repositorio que está en la descripción del video. Seguimos. Como vimos la semana pasada, Tile Cycles se organiza en secuencias. D1 implica el canal, yendo hasta D9 dependiendo nuestro setup. Signo pesos va obligatorio, la letra S va por sonido, y entre comillas ponemos el nombre de la carpeta con el sample que queremos. Como vimos recién, poniendo dos puntos y un número, vamos a llamar al siguiente archivo en la carpeta. Si quiero llamar a un sintetizador de los que les nombré recién, lo que tenemos que hacer es escribir su nombre de la siguiente manera. La nota o note funciona distinto para samples y para sintetizador. En el caso samples, la nota funciona igual que poner dos puntos y el número de carpeta. Entonces, si pongo 1, nota 1, es lo mismo que poner dos puntos N. Cuando uso sintes, primero que nada se escribe al revés. Primero se escribe la nota, y después se escribe el nombre del sintetizador. Entonces, si pongo 0, voy a poner el 2 central. Si pongo 1, 2 sostenido, 2. Esto también lo puedo poner con letras, siguiendo en cifrado americano. O con notas, número de notas, si no me equivoco. No, 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 eso está mal. Creo que hay que poner midi note. Ahí va, sí. Entonces, el 64 sería la nota 64 en un teclado midi. Creo que hay otra manera más, la voy a seguir indagando por ahí. Bueno, tenemos nuestros samples, tenemos nuestros sintes y tenemos varias cosas para trabajar en la organización musical. Lo primero que me parece interesante era señalar lo siguiente. Cuando trabajamos entre corchetes o cuando hacemos listas, podemos sumar a la vez tanto simples como samples. Esto es algo que descubrí hace poquito. Yo al principio pensé que no se podía hacer una lista que tenga síntesis samples. Ahora sí se puede. Entonces, esto significa que puedo juntar todo acá. Es útil. Y a la vez, esto me parece que es interesante para pensarlo de la siguiente manera. Bien, cuando escribimos listas y las separamos por comas, lo que estamos haciendo es lo mismo que si hiciéramos así. ¿No? Funciona igual que lo que... Que esto, ¿no? Es escribir lo mismo, lo cual está interesante porque en un solo canal pongo todo lo que yo quiera. Y además porque, si se habrán dado cuenta, rítmicamente hablando, empiezo a organizar las cosas de una manera muy interesante que se podría llamar una polirritmia cuando sucede, como es en este caso. Pero si yo, por ejemplo, pongo cuatro de un lado y dos del otro, no hay polirritmia. No, ahí no hay polirritmia. Es un compás de cuatro cuartos. Ahí sí. Bien. Esto significa que podemos escribir un montón de líneas que se superponen en el mismo lugar. Yo podría hacer así también. ¿No? Y si le pongo cinco pasos, la secuencia va a también ser polirrítmica en relación a las otras. Se empieza a poner, se podría decir. Ahora sí, estamos en el momento que todo el mundo estaba esperando, el momento euclidiano. Y como vimos la semana pasada, en realidad fue hace varias, el algoritmo funciona de la siguiente manera. Se escribe eso que acabo de poner, 3,8. Significando 8 la cantidad de pasos y 3 los golpes que hay. ¿No? Podemos pensar a los golpes como un verdadero. Cada 3 verdaderos y por lo tanto va a haber 5 falsos. Esto vamos a guardarlo para después. Algo que también hay que pensar es que el último valor que le podemos poner es el lugar donde va a arrancar. Eso significa que si hacemos lo siguiente. ¿No? Como que se corre en el compás. Al toque aparecen figuras rítmicas interesantes. Como bien saben ustedes, el valor de la secuencia se lo ponen ustedes, puede ser 387 si les parece. Lo que me parece interesante para retomar es esta idea de verdadero y falso con el comando SEU. Que lo que vamos a hacer es SEU verdadero, 3 octavos. Vamos a decirle al comando, creo que es COCER. SEU viene de ese lugar como ILUANAR, 3 verdaderos por sobre 5 falsos. Y ahí vamos a poner un sonido. Y otro sonido. Bien. Pero no suenan. ¿Por qué? Porque este es un evento y acá hay 8 espacios donde tiene que pasar. Entonces para que sí o sí le pegue, le pongo por 8. Entonces va a estar disponible las 8 veces para sonar. Si, hago lo mismo con el ARPI. Si pongo FALSO. Fíjense como ya empieza a pasar un montón de cosas. Bueno, en el capítulo de hoy vimos un montón de cosas y vamos a hacer un breve repaso. Fue cómo sumar samples o sintes nuevos. Cómo llamarlos. La diferencia entre notas para los samples y notas para los sintes. También vimos un poco, un par de usos más de corchetes. Que la última vez no habían quedado tan bien. Y entramos un poquito más en esto del algoritmo euclidiano. Y la función esta de SEU, de entretejer. Ahora voy a hacer un pequeño set de LightCoding usando estas herramientas. Así que nos estamos viendo en el próximo capítulo. Y... Tú a tormento. I... No. 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 El... Te quiero garré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias.